Y chicas para hacer esta actividad vamos a ocupar stickers o calcomanillas Como le digan en tu país, yo aquí tengo de estas de Dory y estas de Peppa Y bueno, aquí te venden las plantillas así que traen varias Como ven ya me acabé bastantes porque forré los libros de mis hijos Entonces me sobraron unas y dije, ¿qué puedo hacer con estas? Y bueno, intenté hacer unos muñitos y me quedaron bien Entonces vamos a estampar listón Yo aquí tengo estas de Dory que son pequeñas, algunas son redondas, algunas son cuadradas Tengo aquí otras de Peppa que están más grandes Yo voy a ocupar de preferencia estas redonditas Y te voy a enseñar cómo lo vas a hacer Este es bien fácil, vas a ocupar tus, como te decía, tus stickers Y vas a ocupar listón, yo aquí tengo listón poputillo Sencillo, esto lo haces tú en el color que quieras, en el ancho que quieras también Y bueno, pues vamos a empezar Vamos a ocupar también este silicón líquido o UHU, lo que tú tengas en casa Y digamos que vamos a hacer un diseño, ¿no? Esto lo haces así a tu imaginación, como tú quieras No lo tienes que hacer exactamente igual como yo te digo Por ejemplo, yo voy a ocupar estas de Peppa Para este listón que tengo acá Entonces voy a ocupar otro listón A ver Por ejemplo, tengo este listón como moradito Y lo voy a combinar con este listón blanco ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a ponerle una tira Más o menos voy a hacer un metro de listón Y voy a poner un poco de silicón Por en medio de lo que es mi listón Si tú no tienes práctica en esto, bueno Puedes medir con una regla ¿Cuál es la mitad de tu listón ancho? Entonces voy a pegar este listón más delgado en medio Ahí lo voy acomodando Y lo voy a pegar en todo el metro Y por ejemplo, aquí ya tengo estampado mi listón Todo mi metro Aquí me sobró un pedacito No pasa nada, nada más lo corto Y bueno Voy a escoger unos stickers de mi agrado Por ejemplo Aquí está este moradito de Peppa Y voy a poner un poquito de silicón En este caso voy a dejar un espacio como de 5 centímetros Voy a poner una gotita de silicón Déjenme les acerco Hay una gotita Y voy a pegar este sticker de Peppa ahí Así Ahora voy a dejar por ejemplo dos dedos de ancho Y voy a poner otro sticker Y voy a poner silicón Mido otros dos dedos Y aquí pongo otra vez silicón Y bueno Esta es una idea de diseño Si tú quieres puedes hacer una tira seguida Lo puedes hacer con todos los stickers que tú quieras No tienes que hacerlo exactamente como yo te lo estoy diciendo Y queda más o menos algo así Entonces ahora sí Vamos a escoger los stickers que más nos gusten Y vamos a irlos pegando Aquí tengo este naranjita Y lo voy a poner acá Obviamente Les voy a ser sincera Estos moños No se lavan Porque hay unas que me preguntan Si Si Los moños que hago se lavan Los que van cocidos Y no tienen cosas Pegadas encima Sí Los que son como este tipo de moños De preferencia Sí no los laves Porque Pues lo estamos pegando Pero aquí saben Antes de que esto seque Voy a cambiar el diseño Y mejor los pongo de frente Porque así las imágenes Como que se lucen más en el moño Entonces voy a ponerlas horizontales Ya no las voy a pegar Hacia abajo Sino hacia frente Por decirlo de alguna manera Así como ustedes están viendo Y chicas Aquí como ven Ya le puse a todo el metro Me llevé aproximadamente 3, 6, 9, 12 piezas De stickers pequeños Esto quedó así Pero no crean Que eso va a ser todo Ahora vas a tomar Nuevamente Tu silicón líquido Y vas a poner Una gotita Por encima Que salga Tan tititito Nada más Alrededor del listón Algo más o menos así De preferencia Esto háganlo Con listón popotillo Porque el listón satinado Si se llega a mojar Se ve medio raro Entonces Así Entres por encima Digamos que estamos Encapsulando Todas las imágenes Y así le vamos a hacer Con cada calcomanía Que tú vayas a pegar Y de que termines De encapsular Todas tus imágenes Vas a dejar Que esto seque De 5 a 10 minutos Antes de trabajar Con tu listón Y como ven chicas Aquí yo ya estampé Otro listón Este que lo hice Con Stickers de Nemo Y este Y este lo voy a dejar Que seque bien Porque todavía No ha secado Pero este pepa Ya está listo Para hacer un moñito Y vamos a hacer Un moño básico Sencillo ¿No? Este de que ya está seco Hasta se pone durito El moño Entonces Vamos a ver Si nos sale Un moño Boutique Con estas medidas Pero no No me va a salir El moño Porque esto es Menos de un metro Entonces No creo que me salga bien Ahora voy a hacer Un moñito Pues sencillo ¿No? Normal Como para que vean Nada más ustedes Que también queda bien Estampado Así como Les estoy enseñando Y bueno El listón Lo partí a la mitad Y voy a hacer Un moñito Sencillo Obviamente Cocido Este lo voy a coser Si tú quieres Bueno Pégalo Pero bueno Yo lo voy a coser Nada más Como para darte Un ejemplo De como queda Un moño Estampado Así De esta manera Y si tú Checas Aquí Cosí en medio Del sticker No sé si puede ver bien Pero el sticker No se despegó Ni se rompió Entonces Si si es buena opción Hacerlo de los stickers Y ahora voy a hacer El otro Este pedacito de moño Y aquí Bueno ya me adelanté Hice la otra parte Del moñito Lo uní Entonces es un moño De dos piezas Pegué Una cintita en medio Y voy a ponerle Aquí esta corcholatita Donde también puse Una calcomanilla de pepa Del mismo diseño De este Y se la voy a pegar En medio Pero Antes Para que este moño Se vea más chulo Bueno Si tú quieres Lo puedes dejar así También Pero para que este moño Se vea más chulo Yo voy a poner Tantito silicón aquí Y voy a pegar Dos tiritas Dos cintitas Como para que este se vea Más chulo No Esto te digo Siempre es este Un ejemplo Tú ahí en tu casa Lo haces mucho más bonito Y que te quede mejor Porque imagino Que tú si lo haces Muy muy bien No te quedan Los moños Como a mi De chuecos Me quedan Es medio chuecos Pero pues yo los hago Porque me gusta hacer moños Pero en fin Así es Como Quedaría ya el moñito Con El Nuestro listón Estampado Que creamos Tú lo puedes hacer Estampado así A tu manera Como tú quieras Con Con la idea Que tengas en la mente Así lo puedes hacer Y así queda Y chicas Eso es todo Por el video de hoy Espero que te guste La idea Y si es así Regálame un dedito arriba Y no olvides compartir Este video En redes sociales Y también Si haces Estas manualidades Puedes etiquetarme En Instagram Como Hashtag Creaciones No Creactivate manualidades O Mime mi hangos Cualquiera de los Hashtags Me puedes etiquetar Para que yo vea Las fotitos Y me enseñes Los trabajos Que haces Y bueno Yo te mando Muchos besos Mucha luz Y muchas bendiciones Y nos vemos En el próximo tutorial Así que Hasta luego Adiós Adiós